¡Ajá, ajá! ¡Ajá, ajá! Te pediste que te llamen, yo te dije Nena más tarde, nena más tarde Te pediste que te lleven en baile, yo te dije Nena más tarde, nena más tarde Pa' la que se portan mal, cha-cha Pa' la que se portan mal, cha-cha Pa' la que se portan mal, cha-cha Pa' la que se portan mal, así Súbele la jugo a la corneta Que la noche empieza, súbele volumen a pleno Esto rompe el suelo, rompe el suelo Súbele la jugo a la corneta Que la noche empieza, súbele volumen a pleno Esto rompe el suelo, rompe el suelo Ya, ya, ya para allá Ya, ya, ya para allá Ya, ya, ya para allá Yo me voy Rompe la barra con tu meneo, mami Rompe la barra con tu meneo, mami La mano en el piso, ya está bajo el top Mueve, que tiene de sobra La mano en el piso, ya está bajo el top Mueve, que tiene de sobra Rompe la barra con tu meneo, mami Rompe la barra con tu meneo, mami Rompe la barra con tu meneo, mami Tu meneo, mami Tu meneo, mami Para vos, gotita Dompe la barra con tu meneo, mami La barra con tu meneo, mami Con la barra con tu meneo, mami Escucha como suena, escóndete mi moto Escucha como suena, a todos vuelven locos Escucha como suena, escóndete mi moto Escucha como suena, escóndete mi moto Escucha como suena, a todos vuelven locos Escucha como suena, escóndete mi moto Súbete, móndate, agárrate así Baja la adrenalina pura, vas a sentir Súbete, móndate, agárrate así Escucha el nuevo ritmo, que suena así Rum, 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 rum Mosa Llegamos los dueños de la guardería Tu papá A mí me estás tú, a yo soy el que manda El dueño del par y el que alquiló la barra Si papá ya no se retire, mi gente yo te mire Porque sabes que tú eres Yo sé que a ti te gusta, dale, no te haga la santa Si yo sé que te encanta Yo sé que a ti te gusta, dale, no te haga la santa Si yo sé que te encanta Llegamos los dueños de la guardería Que se escuche, se escuche Dale borracho, ponele base Que no levanta la mano, la tiene chiquitita 1, 2, 3, 4 Música Este es el ritmo y el tema de las pibas que dicen que la tenemos chiquitita Si, 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 si chiquita Si, si, si chiquitita El gordo, la tiene chiquitita El fraco, la tiene chiquitita El negro, la tiene chiquitita Y el enano, la tiene grandecita Si, 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 si chiquitita Si, 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 si chiquitita Si, 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 si chiquitita Si, 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 si chiquitita El luz, la tiene chiquitita Andy, la tiene chiquitita El pipi, la tiene chiquitita Claudito, la tiene chiquitita Es que no levanta la mano latina chiquitita Partida latina chiquitita Gonzalo latina chiquitita America latina chiquitita Belondi latina chiquitita T-show saben que la tengo grandecita Manos arriba, hey Manos arriba, oh Manos arriba, hey Manos arriba, oh Hola, ¿cómo va? ¿Cómo tú? Te llamo Soy Spadling J Te llamo así Hola, ¿qué tal? Si en otro momento vamos a hablar Deja de llevarlo Si a ti miras y nadie te va a dar un muro Sé que te hagas atrás de eso Pero júntame ese patacito blanco Me volveme a play, me viendas con tu dueño Me quedas bien sexy Y estás al borde de la perfección Como T-shinni Un mercy Más rico el sol Me quiero pagarte hoy, hoy Que te doy, doy Para mí sí voy bien rápido Pero si es sabroso Quiero ser yo Dime pa' que sé que gole a la taja Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo va? ¿Cómo tú te llamas? Te llamas Hola, ¿cómo va? ¿Cómo tú te llamas? Soy Spadling J Te llamas Y un buen Y un buen Mami, yo te voy a buscar Mami, yo te puedo llevar Para mi gente, yo te puedo llevar En mi texto y en directo yo te puedo citar Mami, yo te voy a buscar Mami, yo te puedo llevar Quieras que deseas yo te puedo llevar Que mi nave está caliente para arrancar Dime, ¿a dónde quieres ir? Elige un buen lugar ¿A dónde podamos jugar nuestro juego? Dime, ¿a dónde quieres ir? Elige un buen lugar ¿A dónde podamos jugar nuestro juego? ¿A dónde puedes usar? Tienes que decirme tu sitio preferible Nena, pa' que veas en tu celta mi calibre Yo te haré posición imprescindible Ah, es pa' que tú veas que yo tengo combustible Mami, yo te voy a buscar Mami, yo te puedo llevar Quieras que deseas yo te puedo llevar En mi texto y en directo yo te puedo citar Mami, yo te voy a buscar Mami, yo te puedo llevar Quieras que deseas yo te puedo llevar Que mi nave está caliente para arrancar ¡Upa! ¡Upa! Te tengo de una DJ ¡Upa! Y dale rompa el suelo Y dale rompa el suelo Tu papá Tu papá No te diré despacito porque eso ya pasó Porque te traemos el equipo perón No te diré despacito porque eso ya pasó Porque te traemos el equipo perón La derecha en el aire dando puertas, dando puertas, dando puertas como un bar Y moviendo la cintura, la cintura, la cintura, el ritmo de tu mano Y la mujer lleve la cintura hasta el piso Yo me pego suave sin pedir permiso Y la mujer lleve la cintura hasta el piso Yo me pego suave sin pedir permiso Y dale rompe el piso ¿Oíste? Mamito, te lo metá y todo Arriba acá Sabrosito, arriba acá Te lo metá y todo Arriba acá Venga Sé que soy un atrevido Y solo le doy un beso Que el día de mí se supiera lo que me la lleva a salir hoy Pero qué puedo hacer yo Si a mí me gusta el sexo En mi cama quisiera estar Tando, dándole No me la pasaría la noche Tando, dando, dándole Tando, dándole No me la pasaría la noche Tando, dando, dándole Mami, dime a qué No le gusta el sexo Baby, dime a qué No le encanta eso Mami, dime a qué No le gusta el sexo Baby, dime a qué No le encanta eso Dice que soy un atrevido Que me gusta la agua Ya, 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 ya Acá la que aparezca Y es bueno Porque me critican con Y dos se quitan Y soy el más sueño No, no, güey Es el que tiene ahí acá Es una más poderosa para el car Y sabe que yo me pasaría Así, si, ya, lo tanto, tanto Te sueliría Tando, dándole Yo me la pasaría la noche Tando, dando, dándole Tando, dándole Tando, dándole No sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que te hice aquí. No sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que te hice aquí. No sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que te hice aquí. No sé si tú te acuerdas, pero yo me acuerdo de lo que te hice aquí. No sé si tú te acuerdas.